Aunque no tenemos la vecindad física, porque mucha gente no sabe que está en medio Zacatecas y Jalisco, pero hay una gran relación entre Aguascalientes. Para nosotros el aeropuerto de Aguascalientes es una opción para la gente de León, no se llega a la feria, igual para la gente de Aguascalientes las compras, ir a León, los estudiantes. Entonces vamos a reforzar esta colaboración, es importante que estuvo Zacatecas presente, porque este corredor está en intermedio Zacatecas, y bueno, nos ha preocupado mucho las últimas semanas el robo de vehículos que se ha dado sobre todo en la zona de los altos de Jalisco, Trenlachona, Ojuelos, Lagos, San Juan, y pues es algo de lo que platicamos, ¿no? Cómo trabajamos, cómo sumamos a Jalisco, sobre todo a la Guardia, porque son carreteras federales, al ejército, para que nos ayuden a bajar esa incidencia delictiva que afecta a todos los que transitan en esta área tan importante e industrializada. Bueno, mucho la colaboración es una reunión que se estará programando constante para compartir información y para en caso de algún alertamiento, trabajar de manera coordinada entre los estados.